¡Gol! ¡Gol! El rojo que se queda en la B, el bicho Rossi a los 35 minutos contra Letal. Paseo de Piaggio y Rossi que define y camba que se queda en la B, defensores 1, Merlo 0. Ahí está, no merecía sufrirlo hasta el final, lamentablemente tuvimos que llegar al minuto 36 de un segundo tiempo de la promoción para ver ese contragolpe magnífico, cómo la luchó Bendakis en el área, cómo la despejó después la contra. Piaggio solo, aceleró, fue a encarar hacia el arco, mandó el pase hacia la izquierda para el ingreso de Javier Rossi que esta vez no perdonó y en definitiva definió con un toque suave por arriba, con tranquilidad, con frialdad. Como debía ser para el goleador de Ensenada y de Cambaceres para que el equipo de Cambaceres precisamente se quede en la B.